Partidos especiales, partidos de mucha tensión, de mucha intensidad, poco fútbol y partidos en los que el jugador no hace falta que le digas nada porque ya sabe que aparte de los tres puntos en juego hay el orgullo de una afición y son partidos para ellos muy motivantes. Vivir un partido en tu estadio lleno, en la relación de Santander y en ese sentido pues bueno, ojalá que podamos disfrutar todos de un ambiente futbolístico maravilloso y que evidentemente la afición de la gimnástica pueda ver ganar su equipo. Tengo la esperanza de que por fin se llene el malecón, que por fin veamos un malecón lleno, que el ambiente de fútbol en la ciudad de Torrela Vega sea el mejor y con las mejores galas, que haya buen día de fútbol, que sea el manamiento entre las dos ciudades más importantes que tiene Cantabria, Santander y Torrela Vega. La oportunidad de vivir este partido que va a ser histórico tanto para nosotros como para el club y para la ciudad y bueno, con muchas ganas de que llegue el domingo y que se pueda vivir una fiesta del fútbol y por supuesto que los tres puntos se queden aquí en Torrela Vega. Se nota que es una semana especial, diferente sobre todo, bueno, para la gente que somos de aquí pues quieras que nos unifica más y bueno, con ganas de que llegue el domingo, de disfrutar de yo creo que un ambiente de lleno aquí en las gradas y de bueno, conseguir la victoria sí o sí. No son campeones todavía y van a venir a ganar, lo que pasa que bueno, obviamente tienen más margen, se pueden permitir una derrota, cosa que nosotros no. Por supuesto que dentro del vestuario sabemos que ni pacto ni nada, que vamos a ir a por ganar sí o sí. Los que estamos en el mundo del fútbol sabemos que eso no va a pasar, que no va a existir ningún tipo de situaciones raras. Nosotros vamos a intentar ganar el partido como lo van a intentar ellos y cada uno tiene sus armas para hacerlo, pero creo que hablar de esas situaciones es algo que a los que estamos dentro no nos afecta porque sabemos que no va a suceder. Seguramente que vengan aquí y sea el rival más complicado de los que se hayan presentado porque es el líder, es el primero y además con una diferencia bastante grande con el resto, con lo cual es un partido sumamente difícil, sumamente complicado, pero que bueno, que esperemos llevar a nuestro terreno y que podamos resolverlo a nuestro favor. Por el honor del espectáculo tiene que ser un partido disputado donde debemos el 100% a los dos equipos y por nuestra parte así será. Y aquí se vive de una manera especial porque siempre hay el pique con color de Santander y bueno, pues ya había muchas ganas de que llegase este día. Sobre todo lo que queremos es ganarlo porque tenemos un objetivo muy cerca y queremos conseguirlo con tanto. Que somos optimistas de cara al domingo y creo que sí que es el mejor momento de la gimnástica este año. ¡Gracias!